El té de manzanilla seca presenta propiedades relajantes y ligeramente sedantes que ayudan a tratar el insomnio, la ansiedad y el nerviosismo. Este té también podría ayudar a reducir los cólicos y espasmos durante la menstruación. Para preparar este té usted necesita los siguientes ingredientes. Dos cucharaditas de flores secas de manzanilla y una taza de agua. En el modo de preparación tenemos 250 mililitros de agua hirviendo y agregar las cucharaditas de té de manzanilla. Tapar y dejar reposar alrededor de 10 minutos y colar antes de beber. Debe ser tomado 3 veces por día y en caso que sea necesario podría ser endulzado con una cucharadita de miel. Además para aumentar el efecto relajante y sedante se puede agregar una cucharadita de hierba de los gatos que esté seca y de acuerdo con la indicación del pedriata este té podría ser utilizado por bebés y niños para reducir la fiebre, la ansiedad y el nerviosismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!